Agrovenezuela es un gran proyecto. Es el proyecto de vida por el país. Es el proyecto de vida y de rescatar todos los valores. Son valores que no nos desconfiguran o no nos alejan de lo que somos. Seres humanos insertos dentro de un sistema natural, social. Somos eso. Amén.